Guayaquil de 24 horas es uno de los planteamientos que se le realizó a la alcaldesa, con lo cual se busca establecer horarios para el desarrollo de diversas actividades y lograr que el trabajo en Guayaquil nunca se detenga. El Guayaquil de 24 horas permitiría que, por ejemplo, tiendas de barrio, que actualmente tienen que cerrar a las 10 de la noche, que si uno sale del trabajo tarde y ya no alcanza a pasar por la tienda de barrio, esa tienda de barrio pudiera abrir una o dos horas más o hasta 24 horas. Los sectores de producción dejaron sobre la mesa las ideas recopiladas desde anteriores reuniones. En total, se trataría de ocho puntos planteados. Que van desde pausar, escúchenme bien, no es eliminar, es pausar impuestos y tasas municipales por un determinado periodo para que el sector productivo pueda avanzar y pasa también por los trámites municipales en relación a los bomberos para hacerlos más águiles, más concretos. Los pedidos también incluyen al COE para buscar los mecanismos que permitan flexibilizar las restricciones en cuanto al aforo dentro de cada local. Además, la funcionaria dio a conocer la posibilidad de que en el próximo mes se proceda con la apertura de espacios públicos. Vamos a plantear al COE cantonal dos cosas adicionales. La apertura de parques para el mes de septiembre, septiembre, y también de los gimnasios para el mes de septiembre. Todos con las medidas respectivas.